Muy buenas noches a todos y a todas. Somos Matarauva y es un placer siempre estar aquí en microabierto. Vamos a tocar los temas. El primero se llama Yo me voy contigo. El segundo se llama Las personas. Estos temas forman parte de nuestro anterior trabajo. Actualmente estamos trabajando en uno nuevo, que esperamos poder presentaros prontito aquí. Así que nada, esperamos que lo disfrutéis. Vamos a ir. Gracias. 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 Gracias.